El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda, los mejores columnistas, búscalos todos los días, Victoria de Durango, expresión con compromiso social. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, gracias. Que nos acompañe en una edición más de Hablemos sin Censura, el espacio de reflexión y análisis sobre los temas más importantes de nuestro Estado y del país. Esta mañana tenemos dos temas que nosotros consideramos interesantes, sobre todo el tema de los dirigentes guión maestros que lideran la organización de colonias populares, la COCOPO. ¿Cómo terminó este conflicto que tenía cuando menos cuatro meses hacia atrás? ¿Cómo se resolvió, por un lado? Esto tiene que ver mucho con el combate a la impunidad, cómo se administra la justicia en nuestra entidad. Y también tenemos, por otro lado, el desarrollo del proceso electoral del Partido de Acción Nacional en Durango y en nuestro país. Realmente hay materia para comentar, hay elementos interesantísimos que analizar, más allá de que Gustavo Madero haya retenido la presidencia nacional de ese instituto político. Pero como cada programa, permítame saludar primero a mi compañera Wendy Bautista Morales. Hola, don Víctor. Buenos días. Buenos días. Pues, fue un fin de semana muy movido, Wendy, el tema de Acción Nacional, aunque en las redes sociales no impactó como se esperaba, porque no tuvo menciones. Estuvimos checando sobre todo lo que son los mensajes en Twitter y no fue de interés ni siquiera mediano, no se reflejó gran cosa durante el día del proceso nacional del partido. Hubo temas más particulares en las redes sociales, que nada tienen que ver con el mundo de la política en nuestro país. Si acaso el partido de León Pachuca causó algo de interés, ya como eso de las ocho y media, nueve de la noche, ya empezaron a reaccionar los tuiteros con respecto, sobre todo relacionando cuál de los equipos de Carlos Slim había ganado, ¿no? Que era un encuentro interesante por la conocción también política, empresarial, que estaba ahí envuelta, los dos equipos de Carlos Slim, que yo creo que difícilmente se vuelve a dar este fenómeno o este hecho de que dos equipos, así como estos que se dieron el fin de semana, vuelva a repetir. La ley antimonopolios lo prevé, yo creo que va a ser difícil que esta realidad se vuelva a repetir, la que observamos ayer en donde el equipo de León se convierte por segunda ocasión consecutiva en el campeón del fútbol mexicano, un negocio muy fructífero para muchos, para muy pocos. Claro, y aparte para muy pocos, pero sobre todo un distractor como siempre en estos momentos difíciles de la economía, ¿no? Claro. Que no repunta, yo creo que el negocio del fútbol siempre va a seguir siendo negocio, este, y pues nos distrae por un rato, ¿no? Lo saca de la realidad, ¿verdad? Sobre todo, sobre todo a la gente que más es golpeada por la economía. ¿Cómo cerramos lo del Partido de Acción Nacional anoche, Wendy? Vamos a empezar de lo particular a lo general, de lo local a lo nacional. ¿Hubo sorpresas, Wendy, ayer? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque durante el periodo previo al proceso, sí se generó bastante confianza de que en Durango el candidato de la dirigencia estatal del PAN, Gustavo Madero, pues es quien llevaba la ventaja, llevaba la delantera. ¿Por qué? Porque hubo, como siempre, como siempre yo creo que esto sí no es novedad, la promesa, la compra de votos, pero como hoy, en los comités directivos municipales, pero como hoy la elección tuvo un distintivo, donde los panistas, donde la elección se abrió, deja en claro que, y yo creo que confirma que los panistas, pues siguen siendo un ente difícil, ¿por qué? Porque no hubo ese control que se esperaba, de controlar desde las dirigencias municipales hacia todos los militantes. Yo creo que sí hubo libertad, cierta libertad, ya en la urna al momento de emitir el voto, no se pudieron alinear con el dirigente, vamos. Sí, 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 se habló muchísimo, y eso es parte de la realidad nacional de un instituto político en donde sus militantes no son tan fácilmente manipulados. Es gente clase media en una parte, gente popular en otra y del medio rural, preferencialmente, perdón, clase mediera. Y eso es difícil, manipularla, si hablaba que al menos en Durango, por tener una dirigencia en línea directa con Gustavo Madero, pues todo iba a ser en automático, todos iban a votar por Gustavo Madero. Nunca se pensó que Gustavo en Durango fuera a perder, jamás se pensó eso, incluso se hablaba de una elección de trámite en Durango, y vamos a ver que los resultados corresponden al comportamiento histórico de la militancia de acción nacional. Hay que recuperar nada más, cuando Manuel Espino se lanzó como dirigente nacional, todos creían que iba a una elección testimonial, porque Carlos Medina, gente cercanísima a Vicente Fox, de Guanajuato, el presidente de la República era Vicente Fox, y nada, tenía que ser Manuel Espino, un duranguense, metido por la disputa, por la dirigencia nacional, y bueno, vamos a ver que quien ganó fue el menos indicado, el que jamás se hubiera pensado que se lanzara un puesto de ese tamaño, Manuel Espino, y le gana al candidato del presidente de la República. Eso nos indicaba desde entonces que los panistas son una militancia muy diferente, muy distinta, muy distinta a como regularmente se observa en otro tipo de partidos. Y bueno, lo comprobamos ayer, en la elección del PAN en Durango, contra todos los pronósticos resulta ganador, y claramente Ernesto Cordero. Sí, de verdad, esa fue la sorpresa, esa fue la sorpresa, porque la afluencia de los votantes pues estuvo fluyendo muy lentamente, hubo algunos aspectos y algunos contratiempos ahí que se dieron, por ejemplo, en el municipio de Pueblo Nuevo, el equipo de Cordero, bueno, acusó a un militante que estaba operando, Arturo Sotelo, que estaba operando a favor del equipo contrario, pero siendo activo del comité directivo estatal. Y es que aquí se dio un fenómeno, de acuerdo a los datos que tenemos, durante la campaña, la contienda interna, pues para nadie era desconocido que el comité directivo estatal estaba operando a favor de Gustavo Madero, eso, pero gran parte de esa, de todos los representantes de las carteras solicitaron una licencia y se fueron a operar a los municipios, con conocimiento de causa, con el padrón, obviamente, con recursos, o sea, sí hubo, sí hubo mucho desequilibrio, pero el día que vimos llegar aquí a Ernesto Cordero ya a unos cuantos días, tres días de la elección, cuatro días, pues sí vimos que Ernesto Cordero traía también muchos recursos, o sea, sí tuvo un evento masivo y sí se veía que traía organización, que traía logística, y dos días antes pues vino Cocoa Calderón y bueno, ellos reforzaron, reforzaron, pero aquí lo que yo, lo que yo señalaría a don Víctor es lo que se desprende de esta, la lectura que se desprende, ¿por qué? Porque la diferencia, la diferencia en votos, pues fue muy, muy poca, o sea, de cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco votos al menos de los datos preliminares que tenemos, porque hay que decir que hasta esta hora no ha fluido información oficial, todo el día de ayer nos estuvieron cambiando la hora, que vamos a dar información, y ya finalmente a las ocho y media de la noche que el Comité Directivo Estatal citó a la conferencia de prensa, pues no nos dieron ningún dato, no había datos claros, no había datos concretos, que hasta hoy va a sesionar la Comisión Electoral a las seis y media o siete de la tarde, pero bueno, en un informe preliminar sí tenemos que la diferencia fue muy cerrada, o sea, sí fue muy cerrada en Durango de estos dos candidatos, pero contra todos los pronósticos y contra todo el dispendio que se dio a favor de Gustavo Madero, hay que decirlo, porque sí fue, o sea, sí fue realmente muy cargada, Rosario Castro, por ejemplo, estuvo subiendo fotos desde el viernes, desde el jueves y viernes, como en Lerdo las camionetas con los logotipos de Gustavo Madero estaban distribuyendo a diestra y siniestra todas las despensas, ella lo demostró en todas las fotografías, y también hay que decir que ese mismo día sesionó la Comisión Interna del Comité Directivo Estatal y expulsaron o suspendieron de sus derechos a siete militantes del PAN, ¿con qué fin? Con el fin de que no votaran y de que ellos no movilizaran gente a favor de Ernesto Cordero, entonces esa fue la explicación por qué el jueves el equipo de Gómez Palacio y de Lerdo que estaban con Cordero no vinieron a la conferencia de prensa, porque bueno, ellos al momento están suspendidos de sus derechos, y aquí tenemos por ejemplo la hoja firmada por el director del Registro Nacional de Militantes apenas el pasado 6 de mayo donde se confirma la suspensión de María del Rosario Castro Lozano en un proceso que está celebrado en una sesión desde el 19 de septiembre, o sea, ¿qué caso tenía abonarle más si se estaba siguiendo un proceso? O sea, ¿a unos cuantos días de la elección interna se oficializa la suspensión de sus derechos? O sea, yo creo que esta también fue una de las maniobras del Comité Directivo Estatal para poder debilitar al equipo de Ernesto Cordero. ¿Por qué? Porque vieron que conforme se acercaba la fecha, ellos traían ventaja, a pesar de no traer tantos recursos ni la infraestructura como lo traía el Comité Directivo Estatal. Yo creo que pierde, pierde Víctor Hugo Castañeda y gana Ispur. Sí, yo creo que ese es el tema, ese es otro de las lecturas. Pero yéndonos territorialmente, Wendy, yo creo que es interesante observar el fenómeno que se dio. ¿Por qué gana? Y gana con una diferencia de 40 votos aproximadamente, un poquito más de 40 votos, Ernesto Cordero en Durango. ¿Por qué? Porque, por un lado, José Ispuro Torres, que sí sabe de mover, que sí sabe de procesos electorales, que trabaja permanentemente en ese sentido, yo creo que desde que llega a Durango, presidente de Canelas, lo involucran de inmediato en los procesos electorales, se ha hecho un especialista en recorrer territorio permanentemente. Yo creo que Ispuro Torres lleva 10 años ininterrumpidos trabajando municipio por municipio del estado de Durango, invirtiéndole horas, horas hombre, al recorrido. Y eso, de alguna manera, es una novedad dentro del Partido de Acción Nacional, partido en donde se trabaja prioritariamente solo en procesos electorales. Entonces, Ispuro trae otra cultura, una cultura muy hecha en el Partido de Revolución Institucional, que se observa en el Partido de Revolución Institucional. Él la lleva ahora en su nueva militancia en el PAN y se la pasa haciendo recorridos, visitando comunidades cada vez que viene, y eso se refleja en la votación, Wendy. Sí, ciertamente, se reparten los territorios, por ejemplo, Gustavo Madero gana, por ejemplo, Canatlán, que es un territorio interesante, Cuencamec, que es otro territorio interesante, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, ¿sí? ¿Qué otro rodeo, por ejemplo, gana también Vicente Guerrero? Vicente Guerrero. Sin embargo, pierde la capital de Durango por poco, pero también hay que decirlo, los territorios que gana Madero los gana también por pocos votos, o sea, las votaciones en los municipios de Durango, en los más importantes, en los ocho o nueve más importantes, se da dentro de un escenario de votación cerrada para una u otra parte. Por ejemplo, en Canatlán, gana Gustavo Madero por cuarenta votos de diferencia, Cuencamec por veinticuatro votos de diferencia, Gómez Palacio, que es una de las plazas importantísimas, gana Gustavo Madero por cuarenta y siete votos de diferencia, Guadalupe Victoria gana Madero por veintitrés votos de diferencia, ¿sí? Y así se nos va. Este tipo de votación cerrada termina por darle la victoria a Ernesto Cordero, que gana también con poquitos votos de diferencia, Durango, noventa y siete votos de diferencia, gana Lerdo con diez votos de diferencia, Mapimí con dieciséis votos de diferencia, Mezquital lo gana Ernesto Cordero con ocho votos, Nuevo Ideal, que es también de otro territorio, lo gana con cinco votos, con cinco votos de diferencia, ¿sí? Este... Aquí es bien importante hacer algunas reflexiones, porque, porque mire, realmente, pues, en Durango, toda la infraestructura del estatal y del municipal con Luis Galindo estaba volcada con Gustavo Madero, eso era evidente. Tan así que Gustavo, digo, que Ernesto Cordero el día que vino, denunció que el suelo no estaba parejo en Durango, comenzando por la dirigencia estatal. Exacto. Entonces, pues uno dice, o sea, nueve votos de diferencia, ganó Cordero, o sea, el trabajo de Cordero, de Aisturo, del equipo, de Gina Campuzano, de José Antonio... Jorge Salúm. Jorge Salúm, Nancy... Vázquez. Sí, sí logró el objetivo, sí logró el objetivo, es realmente muy poca diferencia cuando traían todo en contra. Otro aspecto bien importante, por ejemplo, en nombre de Dios, en nombre de Dios, Nancy Vázquez, que fue la operadora de Cordero, pues también ahí a ella campeó, ¿verdad? O sea, ella su trabajo político en los panistas, pues se vio, se notó la diferencia. Pero, por ejemplo, en un municipio, en Santiago Popasquiaro, en Santiago Popasquiaro, ahí ganó Cordero. Ernesto Cordero. Y ahí es bien importante, o sea, señalar que, por ejemplo, el activo, el que estuvo trabajando desde hace varios meses, que le hicimos la primera entrevista como en octubre, más o menos que él aceptó, Ricardo del Rivero, estar trabajando no solo para su candidatura o precandidatura al estatal, sino también para el candidato Gustavo Madero, es que todo el trabajo que él hizo, el dispendio de recursos, de despensas, de movilización, y el capital político que él tiene a la sede, haber sido ya alcalde de Santiago, Popasquiaro, pues no le surtió efecto, ahí perdió su candidato, ahí ganó Cordero. Entonces, esa es otra de las lecturas. En Canatlán, por ejemplo. Pero ahí sí hizo la chamba Juan Quiñones. En Canatlán, Juan Quiñones y el ex senador Andrés Calván, que bueno, ellos tienen el capital político concentrado, pues hubo una diferencia de 42, 44 votos, realmente fue poco, o sea, sí estuvo muy disputado el territorio, o sea, sí la pelea no estuvo sencilla y estuvo muy, pero muy cerrada, tanto que ayer la dirigencia estatal no se atrevió a dar ningún dato oficial, o sea, porque nosotros no nos vamos a aventurar. ¿Por qué? Porque hay un antecedente, por ejemplo, en Santiago, Popasquiaro, hay una detención, hubo una detención el viernes, de una persona, de una extrabajadora de Aispuro, donde a ella la denunciaron ante el Ministerio Público por supuesta sustracción de material electoral. Entonces, se espera, se espera, el grupo de, bueno, el equipo de Cordero espera que le impugnen esa casilla. Y si procede, o sea, ellos le van a apostar a eso, o sea, impugnar esa casilla de Santiago, Popasquiaro, con el argumento de que una de las operadoras de Aispuro sustrajo material electoral. Eso puede revertir la tendencia, el triunfo, porque es bien poquita la votación. La votación. Sin embargo, si nos atendemos a las declaraciones que hizo ayer por la noche Ernesto Cordero, si nos atendemos a eso, difícilmente va a haber impugnaciones. Él dijo, yo no voy a impugnar la elección, vamos a darle vuelta a la página y para adelante. Porque si no entraríamos, entonces ustedes se impugnen a eso, nosotros se impugnamos acá, y empieza el tema que no quiere enfrentar a Acción Nacional. Yo creo que difícilmente ya la tendencia del triunfo, ya difícilmente cambia. ¿Por qué? Porque ya hubo declaraciones anoche de Ernesto Cordero en el sentido que iba a aceptar la derrota, que difícilmente se podía revertir y que él no iba a impugnar la elección. El no impugnar la elección es hablar de todo el proceso electoral, de todos los estados, de todos los municipios, para evitar seguir desprestigiendo más a este partido político. Por eso es interesante, yo creo que ese es uno de los principales aspectos, el tema territorial. Lo trabajaron bien, ¿sí? A la gente de Víctor Hugo Castañeda, Rodolfo Dorador, Juan Quiñones, el señor del Rivero. Se confiaron, no tuvieron el pulso, se salieron del timing del proceso electoral, a Ispuro Torres se los ganó, y bueno, estos son los resultados. La actual dirigencia del Partido de Acción Nacional, prácticamente en sus uno o dos años que lleva, dos años, ha perdido de todas, todas. No le ha salido una elección, ni interna, ni externa. Yo creo que ya es momento de pensar que realmente se le daba que dar más tiempo Víctor Hugo Castañeda al frente. Algo pasó, Víctor, porque por ejemplo, en Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo, fue bien evidente, ahí se esperaba que con todo, o sea, con todo el despliegue y toda la preferencia del presidente municipal de Pueblo Nuevo a favor, Gustavo Madero, arrasara, ¿eh? Sí. Arrasara a Madero, y vemos, o sea, vemos que en las cifras, en Pueblo Nuevo, o sea, ganó Cordero, ¿eh? Ganó por trece votos. O sea, trece votos de diferencia, digamos, pues no es mucho, estuvo muy cerrada la elección, pero ganó. O sea, cuando un presidente municipal, un comité directivo municipal, estuvieron trabajando para la causa de Gustavo Madero. Así pasó en la mayoría de todos los municipios. Entonces, hoy vemos que realmente esta elección que se abrió, o sea, ya fue abierta, más abierta a los militantes, es donde lo platicábamos hace unos meses, el PAN se arriesgaba más, se arriesgaba más porque ahora sus militantes ya iban a tener la voz, el voto, y que las estructuras del partido no se tenían que confiar en solamente trabajar pues con las carteras de los comités municipales a los que les prometieron cargos, les prometieron sueldos, les prometieron candidaturas para que votaran a favor de Gustavo Madero. Sin embargo, la gente, los militantes fueron los que decidieron y yo creo que en ese aspecto la elección fue buena porque les dio apertura y les dio mayor decisión. Se abrió, se abrió la votación, el espectro, y lo vemos, ¿en qué lo vemos? En el nivel de participación que llegó al 79%. Sí, casi 80%, es interesante, es interesante porque aquí no es que el abstencionismo, el que no haya salido de la edad del triunfo a uno u otro, sino hubo una votación muy interesante, muy interesante, es el primer experimento que realiza el Partido de Acción Nacional y le sale muy bien en cuanto a movilización de su estructura. También queda claro, es un fenómeno para después analizarlo, pero queda claro cómo salen a participar o tienen un padrón de 6.650 militantes en todo el Estado, 6.000, o sea, yo creo que registrados el Partido del Trabajo puede tener más, ¿eh? ¿Sí? Y cómo un partido de ese tamaño, con una membresía tan reducida, con respecto al revolucionario institucional, cómo gana elecciones, ¿sí? Cómo logra cubrir sus casillas cada proceso electoral, es interesante, y sobre todo de cara al proceso electoral federal del próximo año. Acción Nacional cuenta con 6.650 militantes, ¿sí? Activos. Activos, de esos no todos están dispuestos, ¿sí? A ser representantes de casillas. Pues en la elección pasada lo vimos, porque en la elección pasada no, acuérdense que el Partido de Acción Nacional no completó el registro entre el Instituto Estatal de Participación Ciudadana, pero ¿quiénes hicieron, quiénes se rellenaron todos los espacios que quedaban? La alianza, acuérdense, con el Partido del Trabajo ese fue el gran conflicto que había en casillas y como representantes en las casillas, gente del Partido del Trabajo, pero representantes del Partido de Acción Nacional. Cuando los panistas llegaban y buscaban a su representante del PAN, pues resulta que quedaban del Partido del Trabajo, porque ellos no completaron con su estructura. Ni uno ni otro. Entonces, es interesante ver cómo se va a comportar este partido de cara al proceso electoral federal, ¿sí? Y por un lado, en cuanto a estructura, pero también sigue siendo Acción Nacional un partido evidentemente social, ¿sí? No le aporta gran cosa a la sociedad, pero la sociedad lo sigue queriendo porque sigue votando, sigue votando por él, sigue votando por él. O sea, esta realidad de tener 6.650 activos así comprometidos, nos indica que no se justifica el que tenga votaciones, solamente por un fenómeno de 130.000, 140.000 o 200.000 votaciones. ¿Sí? ¿Cómo nos lo explicamos? Y 22.000 militantes en el país. El Partido de Acción Nacional, reconocidos después de su proceso de refundación y de reestructuración, recordemos que el Partido de Acción Nacional se echó a cuestas después de los lamentables resultados federales de renovar a su partido y una de las estrategias fue desde en los estados, ¿no? Quitar a los miembros adherentes y limpiar, limpiar de gente que no estaba comprometida o que un día llegó para conseguir un sueldo, un empleo en los gobiernos federales del Partido de Acción Nacional. Es por eso que, por ejemplo, en Durango se quedó con una tercera parte de los que tenía. Entonces ya se supone que los 22.000 militantes que hoy tiene el Partido de Acción Nacional... 222.000. 222.000. Son, son este, ya son constantes y son antes, pues sigue siendo un número muy limitado, ¿no? Sí. O sea, para las carteras y los representantes que ellos tienen. Se hablaba que tenía aproximadamente 3.000.000, ¿no? 3.000.000. 3.000.000. Entonces, 222.000.000, 23.000.000 militantes es lo que hace fuerte al Partido de Acción Nacional en elección tras elección. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos, echamos un vistazo cuáles fueron los estados que definieron el proceso electoral de ayer domingo en el PAN, cuáles son los 6, 7 estados más importantes con el mayor número de votos, ¿sí? Y luego pasamos a la cuestión de los cocopos. Regresamos. Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera, los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periodicovictoria.mx El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis, crónicas, entrevistas, y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV, patrocinado por Serrano Sport. Bien, estamos de regreso y bueno, el tema del Partido Acción Nacional es un tema interesante porque el proceso electoral de ayer domingo se centró en cuando menos 7 estados de la República Mexicana. Veracruz, Jalisco, Jalisco, el que tiene más de 20 mil militantes, le sigue Veracruz con más de 16 mil efectivos, continúa Guerrero con más de 15 mil efectivos militantes, sigue Nuevo León, Nuevo León con 13 mil y fracción, continúa Guanajuato, Guanajuato con cerca de 11 mil militantes y me falta un estado, el estado de México con cerca de 10 mil efectivos. Esos 7 estados, Wendy, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Nuevo León, Guanajuato, el estado de México, estaba viendo otro, estaba viendo otro. Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato y estado de México. Es donde se concentra el grueso del proceso, digo, el grueso de la militancia panista. De esos, Puebla, Puebla, es el otro Puebla. De esos estados, se la están jugando con Cordero solamente en Guanajuato. Por la alianza, Juan Manuel Oliva, Guanajuato y Guerrero, creo, Guerrero. Nada más. Entonces el resto, el resto estaban con Cordero. El resto, de los estados con mayor, sí, porque había otras entidades. De los tres gobernadores del PAN, por ejemplo, de Puebla, de Sonora, Padres y de Baja California. Con Gustavo Madera. Pero ya, por ejemplo, Sonora, no sé por dónde, más o menos, pero ha de tener menos de 6 mil militantes. Lo mismo va a Baja California, sí, y también, bueno, Puebla. Puebla, sí llega a los 9 mil o a los 10 mil militantes. Entonces, ¿dónde se centró el triunfo de Gustavo Madero? Se centró, indudablemente, en estas entidades, en el Estado de México, en Jalisco, en Veracruz. Se centró también en Nuevo León, en Nuevo León, en donde operaron, así como operaron aquí en Durango, así operaron en todo el país, con despensas, compra de votos directamente, con dinero, bla, bla, bla. Y suspensión de militantes. Y suspensión de militantes, pero también así lo hizo Cordero. Lo que yo voy a decir es que ciertamente triunfaron territorialmente, pero ya entramos con este proceso electoral del PAN, ya terminó el mito, el paradigma de los partidos moralinos, de aquellos que respetan la integridad de su militancia, de aquellos que respetan la dignidad del ser humano, y hoy todos se han lanzado, PRI, PRD, y ahora PAN, a la compra del voto, a la extorsión, a la explotación de la miseria, de la necesidad, en los procesos internos. Entonces, si eso hacen los partidos en los procesos internos, en donde se supone que deben dar clases de civismo, de urbanidad, ¿qué esperamos en las elecciones constitucionales? Entonces, un elemento importantísimo. Acción Nacional ya entró a ras de piso a trabajar la compra de votos, el chantaje, el ofrecimiento de puestos, de plazas, bla, bla, tanto de Cordero como de Gustavo Madero en este proceso electoral. Ya derrumbaron ese mito de que era un partido inmaculado, un partido que la moral, la ética, en la política prevalecía. Ayer nos dimos cuenta, o durante los meses de campaña, perdón, las semanas de campaña, nos dimos cuenta que no es así. Es el principal elemento. ¿Y dónde ganaron? En esos seis estados que le decíamos, siete estados, más los pequeños estados, entre comillas, que tienen padrones de electores efectivos, de ocho o mil votos a cuatro mil votos, aproximadamente. Y de esas entidades entró Durango, ¿no? De esas entidades que están en el rango de los cinco, cuatro, quinientos, a los ocho mil votos, entró Durango como entidad importante y, bueno, ahí ganó Ernesto Cordero. Yo creo que es interesante ver cuál es la influencia de Gustavo Madero. Chihuahua, otra entidad donde gana Gustavo Madero, pero que anda entre los seis, siete mil habitantes. Él es de ahí, ¿no? Pues ya para si no ganaba en su estado. Vea, pero lo que decía Wendy lo queríamos recuperar nada más. El tema de José Ispuro Torres, el tema de José Ispuro Torres es importante, porque Ispuro Torres tiene no más de cuatro años y medio, como participante en el Partido Acción Nacional, no como militante. Se hace militante hasta hace poco. Por conveniencia. Sí, pero acordémonos que en enero, febrero de dos mil diez, la alianza opositora le hace la propuesta de que fuera su candidato a gobernador y ahí empieza la carrera opositora de Ispuro al PRI. En tres años y medio, por señalar de militancia, José Ispuro hoy tiene contra la pared a los militantes y a los liderazgos tradicionales. Ya los tiene contra la pared. Víctor Hugo Castañeda y Rodolfo Dorador, indudablemente que pertenecen al grupo de Rodolfo Elizondo, que a su vez representa los viejos panistas por la familia Elizondo, por don Jesús H. Elizondo y todo lo que significa esos nombres dentro del Partido de Acción Nacional. Bien, en este proceso electoral, con estos números, a Ispuro Torres les gana la mayoría de la militancia efectiva que tiene el PAN en Durango. Si la próxima semana fueran las elecciones, como van a ser ya, con una militancia efectiva... Ya, queda un mes y medio, queda un mes y medio. Un mes y medio es la renovación del estatal, tienen el tiempo en contra, todo en contra. Bueno, entonces, si hay elecciones en un mes y esta tendencia se mantiene, el candidato de José Ispuro Torres, que bien pudiera ser Gina Campuzano, que bien pudiera ser Nancy Vázquez. José Antonio Ochoa. José Antonio Ochoa, o el mismo Jorge Salón. O su coordinador de campaña. Yo no descartaría a Rogelio. Bueno, o Rogelio. José Antonio Ochoa fue uno de los... O el mismo Ispuro. ¿En serio ya? Pues con estos números, o sea, quien sea puede ser el próximo presidente del Partido de Acción Nacional, desplazando a la vieja guardia y creándose una nueva corriente a Ispurista dentro del Partido de Acción Nacional. ¿Vale? Porque si no ha sido por Ispuro Torres que hace ese tipo de recorridos que ya describimos minutos antes, Ernesto Corredor no gana. No gana. Solamente un personaje con la experiencia y con las tablas de empresas electorales como las tiene Ispuro Torres pudo haber hecho esta hazaña de ganarle a la facción tradicionalista del PAN, entre comillas, representada por Víctor Hugo Castañeda y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán. Es interesante este y es muy significativo este hecho porque en adelante si mantienen amalgamadas las fuerzas, las pequeñas fuerzas que ya se crearon en municipio por municipio en favor de Ispuro Torres dentro de poco Ispuro Torres con más militancia en el PRI que en el PAN va a ser el que mueva los hilos en este Partido Blanque Azul. Y es bien importante este fenómeno Ispuro, don Víctor, porque realmente es interesante poder analizar lo que pasó en tres años. En tres años, después de doce años de querer y pelear, la dirigencia estatal finalmente logran echar del partido a una corriente y llega a otra, la que está hoy, ¿cómo en tres años se desgastó tan rápido el partido? ¿Sabe qué agregaría yo a esta lectura que usted dice ordinadamente? que esto, hecha por tierra, lo que hace dos semanas, por ejemplo, Juan Quiñones me insistía, nosotros no estamos divididos, en el Comité Directivo Estatal no hay división, todos contentos, todos felices, donde usted está mal en su apreciación. Entonces, yo hoy, a dos semanas de distancia, yo confirmo que este magro resultado para la dirigencia estatal y toda su corriente confirma una fractura real, real porque no fueron capaces, ¿por qué? Porque en los hechos hay división, hay división, hay puro, toma su camino, se va con Cordero, Víctor Hugo Castañeda se enfrenta con Rodolfo Dorador, Pérez Gavilán, porque ese es un hecho, y Juan Quiñones asume el control, asume cierto poder con Ricardo del Rivero, y aún no está definido quién va a ser el candidato, claro que tiene que ser o Rodolfo Dorador, o Ricardo del Rivero, o Juan Quiñones, pero ellos sí tienen una real división, es más, hay ya en cono entre los grupos o pequeños corrientes que están en la estructura estatal, este resultado de la elección lo deja de manifiesto, es una lectura contundente para demostrar que sí están divididos y que sí están fracturados, por eso, por eso, al apreciar eso, a Ispuro decide irse por un compromiso moral, por un compromiso con Cordero, pero hoy a Ispuro ya no va a regresar como vaticinan todos, él está allá, pero está con nosotros, para la elección del estatal él se va a regresar con nosotros, porque Ispuro es de nosotros, así con esas palabras, yo hoy no creo que eso esté, porque el encono es muy fuerte ya, o sea, la división que se dio y que se abrió constante y sonante en este proceso interno, yo creo que ya no va a cambiar las cosas y hoy realmente la dirigencia está en riesgo para el grupo de Rodolfo Dorador, de Juan Quiñones y de Víctor Hugo Castellano. Sí, yo creo que es interesante lo que suceda en adelante, en las pocas semanas que quedan y que son la distancia entre este proceso electoral interno y la renovación de la dirigencia estatal del PAN en Durango. Vámonos a otro tema, nos quedan unos cuantos minutos, déjenme decirle que contra todo lo que queríamos, contra todo lo que esperábamos, los dirigentes de la coordinadora de la confederación, confederación, Consejo Popular Urbano, ¿Consejo Popular? ¿Consejo? ¿Consejo? Ya, ya me hice bolas. Bien, bueno. De Colonias Populares. De Colonias Populares. Consejo de Colonias Populares que se haya dedicado a la invasión de predios y de casas. Nosotros consideramos que iba a haber un mensaje fuerte y contundente de la autoridad con respecto al tiempo que deban estar estos delincuentes, en el momento que violentan la ley, delinquen, se separan de la ley, de las normas establecidas en la Constitución, delinquen, delincuentes, esperamos que estuvieran más tiempo en la cárcel detenidos para que se enviara un mensaje contundente que en adelante ya no se toleraría este tipo de arbitrariedades en contra de la sociedad civil, en contra de los empresarios, en contra de las familias, pues no fue así. La negociación política se impuso sobre el combate a la impunidad. Sí, sí es realmente pues este decepcionante lo que sucedió, la presión, el chantaje, se impuso, ¿por qué? Porque a unas horas de que llegara el primero de mayo ellos amenazaban, fuentes cercanas a ellos nos confirmaron que ellos ya tenían realmente toda la gente de los villas, de los, todos los fraccionamientos que están para aquel rumbo para cerrar, para cerrar todas las avenidas principales que están contiguas al Cerezo, o sea, ellos ya tenían, iban a amanecer, ellos ya tenían toda una estructura para cerrar las calles del centro, para obstaculizar el Boulevard Francisco Villa a la altura del Cerezo con el motivo del primero de mayo. Esto es detectado, detectado por la autoridad estatal, llegan a una negociación finalmente y ellos salen, abandonan el Cerezo, los cuatro, los cuatro dirigentes, Hilario Román, Obel Galván, Verónica Villarreal y Arturo Zúñiga, cuatro dirigentes o pseudo, pseudo representantes sociales abandonan el centro de readaptación social. Yo creo que este no me tengo que retractar en decirlo porque en esta misma mesa había dicho que esto generaba un precedente para Durango de respeto a la autoridad, de respeto a las leyes y hoy, pues bueno, vemos que no fue así, que no fue así. Llegan a una conciliación y que si bien el nuevo sistema de justicia penal o el nuevo código de justicia penal les da este derecho de negociar entre particulares, yo creo que se tenía que generar un antecedente. ¿Por qué? Porque ellos salen más fuertes, o sea, ellos ya salen fortalecidos y hasta burlándose de la autoridad. En algunas entrevistas que quisimos pues rebotar esta información también es muy decepcionante que ningún legislador de ningún partido político, porque hay que decirlo así, representado en el Congreso del Estado, Víctor, haya querido asumir esa causa de decir sí, la autoridad está mal, la autoridad se equivocó. No, nos encontramos con que todos nos dijeron es su derecho, ya fueron juzgados y si están en la calle es porque no le demostraron haber cometido delito alguno. Así, el del PRI, el del Partido del Trabajo, del PRD y el que más o menos dijo que eso pues estaba mal, era un mal ejemplo para las nuevas generaciones fue Juan Quiñones del Partido Acción Nacional. Ninguno de los legisladores asumió, ni el presidente de la Comisión de Educación, Julián Salvador, a quien yo le insistía, oye, usted es el presidente, usted es maestro, usted fue dirigente sindical, usted cómo aprecia, o sea, lo que ellos hayan salido y que ellos estén dando clases en las aulas, dijo, yo nunca he coincidido con su manera de hacer gestión, pero yo no soy autoridad, yo no soy el responsable ni el Congreso del Estado de haberle dado todas las prebendas y todos los derechos que hoy tienen por el chantaje por la amenaza, vaya y pregúntele a la autoridad, ellos al momento de contratar a los maestros que están frente al grupo tienen que hacer cumplir la ley vigente y los perfiles docentes. Esa fue la respuesta del presidente de la Comisión de Educación, es lamentable que el Poder Legislativo tampoco haga nada, ni siquiera se pronuncie en algo que evidentemente está mal porque ellos fueron sentenciados y vinculados a proceso por copartícipes del delito de despojo, no es cualquier cosa, aunque ellos ya hayan regresado las 28 viviendas más. Las 28 viviendas, el mal estado. El mal estado, no hayan resarcido el daño bueno, pues el empresario dijo, yo así me doy por bien servido, yo lo que quiero es recuperar mi casa y pues el juez de control se vio pues en la necesidad de decir, ok, ustedes ya llegaron a un arreglo, vámonos, el que sigue. Entonces yo creo que con el historial y los antecedentes que tienen estos cuatro pseudo dirigentes no tarda mucho que los vamos otra vez a ver invadiendo, otra vez en las calles, otra vez agrediendo, otra vez gritando y que es legítima su lucha social, no la demeritamos, pero de la manera en que lo han venido haciendo yo creo que hoy ellos ganan y salen más fortalecidos. Sí, yo creo que sí, yo creo que el hacer las cosas a medias, el no terminar un proceso, el no sostenerse pase lo que pase, es la causante de que estemos aquí, no en Durango, en todo el país, en todo el país nos dimos cuenta cuando la famosa Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación apretó y apretó y apretó y apretó al gobierno en el centro del país, desquició la economía de los capitalinos, particularmente de los que están alrededor y circundan el momento de la revolución, no pasó nada, no hubo consecuencias, como se bloqueaba y desquiciaba el tráfico en la capital del país, no hubo consecuencias, no pasó nada e incluso los volvieron a sentar a las mesas de negociaciones y son hoy yo creo que los únicos ganadores, la coordinadora de esta reforma educativa. Bueno, ese tipo de casos suceden yo creo que en todo el país y en ellos se incluye Durango con otras caras, con otras movilizaciones y con otras agrupaciones. Hoy estamos hablando de la COCOPO, una organización agresiva, radical, que en cuanto se le ocurre toma calles, bloquea calles, las obstruye y bueno, como en este caso se dedica a la invasión y al despojo de la propiedad privada a otros ciudadanos. Bueno, ¿duraron dos semanas, tres semanas? No, duraron catorce días. Catorce días. Dos semanas, dos semanas en la cárcel, las presiones lo sacaron, aquí el tema de los constructores que se desisten de la denuncia, se dan por bien servidos de que les entreguen casas en mal estado y todo vuelve destruidas en mal estado a la normalidad. En mal estado y destruidas. El código nuevo que se puso en marcha el pasado siete de mayo sí castiga la reincidencia. Ellos y ellos son reincidentes. Si a partir de ahora que se les aplicó el nuevo código procedimientos penales y ellos salieron sin antecedentes penales porque ellos salieron sin antecedentes penales porque no fueron sentenciados, nada más fueron vinculados a proceso. Entonces, si vuelven a reincidir, esa sí, esa ya lo prevé como una sanción. Ahora sí, ahora sí se les tiene que volver a aplicar y ahora sí permanecerán más tiempo en la cárcel. Pero mientras tanto ellos van a estar en la calle y nosotros estamos en vías de conseguir que por lo menos uno de ellos sí tiene antecedentes penales. Sí los tiene por fraude y extorsión y reconocidos por la autoridad. Sí los tienen y en cuanto tengamos nosotros las evidencias las estaremos comentando. Muy bien, pues ahí está. Hay dos varas, hay dos medidas. La vara más fuerte y dura es para los ciudadanos que no pertenecemos a grupos y a agrupaciones sociales, a los comunes, a los de a pie. Ahí se nos aplica el rigor de la ley y hay otra justicia para aquellos organizados aunque sea para delinquir pero ellos reciben otro tipo de tratos. A pesar de que hay evidencias contundentes de que hacen malas cosas, de que violentan la constitución, bueno, salen impunes, quedan impunes en sus acciones y lo que nos demuestra es que la justicia no es ciega, mentira, no es ciega, se manipula, se maneja, sí de acuerdo a la conveniencia política. Con esto nos despedimos, Wendy, gracias. Sí, gracias, no sé si nada más para dejarnos, nos pasaron los nombres de los panistas que están suspendidos de sus derechos, el argumento por la falta de pago de cuotas cuya suspensión se hizo efectiva el pasado 6 de mayo en el marco unos días antes de la elección interna. Se llama Eusebio Calvo Estrada del municipio de Nuevo Ideal, Rosario Castro Lozano de Lerdo, Hugo Leonel Salas, también por falta de pago de cuotas y Rodolfo Torres estos últimos dos de Gómez Palacio por trabajar en una administración priista sin haber solicitado el permiso al Partido de Acción Nacional como lo marcan los estatutos. Ahí está, ahí está, con todo y eso, con todo y eso pierde Gustavo Madero en Durán. nos vamos, gracias por el favor de su atención y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Que la pase bien. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. Casi 80.000 personas de 49 colonias de Durango Gómez Palacio y Lerdo con situaciones de vulnerabilidad han sido beneficiadas con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que tiene como objetivo recuperar la paz y tranquilidad de las familias, informó el gobernador Jorge Herrera Caldera durante la inauguración del Centro de Mediación de los Fraccionamientos de Hidel Velázquez. Puntualizó que Durango tiene el primer lugar a nivel nacional en acciones de prevención contra la delincuencia gracias al respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, además de que este año está previsto invertir 88.4 millones de pesos en obras como el Centro de Mediación, rescate de espacios públicos y la aplicación de programas sociales que se llevan de manera directa a las colonias y fraccionamientos donde hay una gran participación de los vecinos. Mejores calles, condiciones de vida, más seguras y con menos emisión de polvo tienen 30 colonias y fraccionamientos luego de que se entregaron 73 calles nuevas con inversión de 55 millones 832 mil pesos dio a conocer el alcalde Esteban Villegas Villarreal el edil reportó los avances de los programas Habitat Ramo 33 y Programa Normal Municipal con beneficios para las zonas que más necesitaban la intervención del gobierno municipal para cambiar su entorno en el presente trienio se atenderán colonias que por muchos años han padecido la carencia de pavimento lo cual se traduce en un desarrollo limitado de su comunidad además de atender a los asentamientos de reciente creación Laguna El alcalde Luis de Villa Barrera pidió la comprensión y el apoyo de la población para seguir tomando las decisiones necesarias en el tema del agua potable que tiene a la ciudadanía molesta por la falta del vital líquido en algunas zonas de la urbe dijo que desde su llegada a la presidencia municipal el reclamo principal era de alumbrado público y que hoy la situación ha cambiado por la escasez de agua asentó que ahora el 95% del alumbrado de la ciudad está funcionando perfectamente y que si no se ha podido llegar al 100% es por actos vandálicos en algunos sectores de la ciudad sin embargo una vez atendida esa problemática ahora le están dedicando el 100% a la recuperación del sistema de agua Vecinos de la colonia Las Rosas de Gómez Palacio solicitaron por enésima ocasión a la dirección de ecología municipal el retiro del centro de acopio de residuos reciclables de este sector habitacional algunos de los quejosos señalaron que de un tiempo a la fecha los índices de robos a casas habitación y transeúntes han proliferado en este sector habitacional comentaron que algunos de los vecinos que tuvieron la oportunidad de reunirse hace una semana con el alcalde José Miguel Campillo para hacerle este planteamiento de retirar este centro de acopio en este lugar una vez más piden que lo cierren o lo reubiquen a otro punto de la ciudad Seguridad Luis Miguel Quiroga Cifuentes de 21 años de edad la tarde del pasado sábado conducía con velocidad inmoderada un automóvil de la línea Cuga hasta que chocó contra un suro que manejaba Víctor Ubaldo González de Serras de 18 años muriendo Jesús Agustín Hernández de 34 años el mortal accidente que dejó otros dos lesionados se registró la tarde del pasado sábado a la altura del kilómetro 104 de la supercarretera Amazetlán a la altura del puente Arroyo del Agua el conductor del Cugar se hacía acompañar por el ahora fallecido y por Arturo Valenzuela Avendaño de 26 años quien también resultó lesionado los dos conductores fueron arrestados y puestos en manos del fiscal encargado de los accidentes de tránsito terrestre de la fiscalía mientras que otro ministerio público realizaba el protocolo de levantamiento de cadáver y lo enviaba al anfiteatro para la necropsia de rigor con quemaduras de tercer grado en el 50% de la superficie corporal fue encontrado el cadáver de un desconocido cuyas causas de la muerte se ignoran pero oficiales de la DEI están abocados a las investigaciones y se espera que en las próximas horas se identifique a la víctima el hallazgo se registró a la tarde del pasado sábado en un lote baldío que está atrás del fraccionamiento satolite de Ciudad Lerro donde el agente del ministerio público que estaba de turno en la comarca lagunera se presentó con sus auxiliares a realizar las primeras diligencias tendientes a esclarecer el crimen con 94% de actas computadas Gustavo Madero logró su reelección como presidente del PAN y su contrincante Ernesto Cordero reconoció su derrota y afirmó que no impugnará en un anuncio al que no acudió Cordero el presidente de la comisión electoral del PAN Francisco Garate informó que Madero consiguió 88.537 votos lo que representa 56.76% según sus datos Ernesto Cordero alcanzó el 43.24% de la votación con 67.447 votos el coordinador nacional antisecuestro Renato Sales Heredia refrendó que este año se destinarán más de 450 millones de pesos de recursos federales para fortalecer las unidades especializadas de combate al secuestro de las entidades federativas durante una gira de trabajo por Sonora y Sinaloa subrayó que el presupuesto servirá básicamente para que las unidades tengan infraestructura técnica suficiente así como aparatos y equipo tecnológico necesario para sus áreas de inteligencia táctica y operaciones Información Deportiva León demostró por qué era el campeón defensor y pese a que tuvo que hacer tres cambios por lesión tuvo el coraje fútbol y fuerzas suficientes para vencer 2 a 0 global 4 a 3 a Pachuca y así conquistar el título del torneo clausura 2014 de la liga MX los goles del triunfo fueron obra del argentino Mauro Boseli al minuto 66 y de Ignacio González al 112 con lo que el cuadro de Guanajuato logró el séptimo título en su historia además de ser el segundo bicampeón en torneos cortos Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa www.periodicovictoria.com 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 Gracias.